Hola, la Escuela de Comunicaciones y Periodismo te invita a una nueva forma de estudiar nuestra disciplina. Con un nuevo plan de estudio que te permitirá construir tu propio camino con más innovación, más solidez y más interdisciplinariedad. En los primeros tres años de nuestro plan de estudio aprenderás sobre las ciencias de la comunicación, sobre análisis de entorno, sobre la elaboración de contenidos creativos e innovadores y estrategias para audiencias transmediales. Junto con todo ello, también podrás conocer nuestro modelo donde desarrollarás pensamiento crítico y vas a compartir con estudiantes de las diversas carreras de la Universidad de Alfibáñez. En el cuarto año podrás obtener tu título profesional, eligiendo entre dos opciones, periodismo o bien comunicación estratégica integrada. En ambas áreas, a su vez, podrás elegir menciones en temáticas emergentes como sostenibilidad o industrias creativas. Finalmente, en el quinto año, si tú quieres, puedes obtener ambos títulos profesionales o bien culminar en un magíster de comunicación e innovación que profundiza en la gestión, emprendimiento y creatividad en ecosistemas digitales. Nuestro compromiso es formar profesionales rigurosos, creativos, éticos y versátiles. Ven y estudia con nosotros, descubre y emprende tu propio camino, cambia el mundo y transforma las comunicaciones.